Mi nombre es Viviana García, soy cineasta, vine a Marco Juárez a proyectar nuestra película que se llama Cina al Intemperie, instantánea de dos mujeres por Latinoamérica y también a presentar el libro que pudimos publicar después de dos años con la editorial Zubol. Habla de una experiencia, de nuestra experiencia de proyectar audiovisuales por Latinoamérica. Estuvimos dos años y medio de viaje con un cinemóvil, salimos en el 2008 con una estanciera por el lado de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, hasta México, Tijuana. Y de ahí regresamos por la costa del Atlántico hacia Córdoba de nuevo. Nosotras llevamos audiovisuales, cortos, medios y largos, que hablan de diferentes temáticas, pueblos originarios, de la problemática del medio ambiente, de los derechos de los niños y las niñas. Salimos con 30 cortos de Argentina, de Córdoba, algunos de Salta y Buenos Aires y pensábamos proyectar solo sin Argentina por Latinoamérica. Pero cada vez que llegábamos a un país, a Chile, Perú, Bolivia, los realizadores se enteraban y se sumaban a este proyecto cediendonos sus películas. Así también los institutos de cine, que nos daban maletas de audiovisuales para poderlos difundir. Entonces hoy en día llevamos cine latinoamericano a Latinoamérica. Tuvimos experiencias de, bueno, nos han contado de Atahualpa Yupanqui, que también él iba y proyectaba, se subía a las montañas, los cerros, con un proyector de 35 milímetros, una sábana y con todas las películas. Entonces hay varias experiencias anteriores a la nuestra de cines itinerantes, cine móvil. Pero la primera en recorrer todo el continente, bueno, fue Sinal Intemperie, este proyecto. De estos dos años y medio hay muchos recuerdos, pero me acuerdo de un lugar en Colombia, cerca de Pasto, donde fuimos a proyectar una escuela rural, donde la maestra nos decía que estaban esperando a los chicos esta presencia, digamos, de las argentinas, que era muy importante para ellos, ¿no? Tener una visita que venía de tan lejos, ¿no? Así que lo que generaba en los niños este proyecto y la experiencia de nosotras también era como muy fuerte, ¿no? Y estuvimos en el norte de Perú, en Lobitos, en donde encontramos las ruinas de lo que era el primer cine de Latinoamérica, que se destruyó hace 20 años atrás, más o menos. Y encontramos, bueno, pedazos de carretes, pedazos de películas de 35 milímetros. Pero después en Cuba también pudimos realizar una entrevista a Jesús Sánchez, que fue uno de los fundadores del ICAIC, del Instituto Cubano de Cine, y uno de los iniciadores de los 60 Cinemóviles que tuvo Cuba. Así que pudieron recorrer todos los lugares de ese país, ¿no? Llevando este cine a las distintas comunidades. La verdad es que tuvimos muy buen recibimiento, tanto de las instituciones de los diferentes países como de la gente en sí, en general. Nos abrieron sus casas, sus escuelas, sus lugares para poder proyectar. Así que dependimos mucho también de la solidaridad de toda la gente de Latinoamérica. Terminamos, digamos, la primera etapa, que fue la gira por Latinoamérica. La segunda etapa, que fue publicar el libro y editar la película. Y ahora estamos en una tercera etapa, armando nuevas giras y presentaciones de la película y de todo el material que tenemos. Así que Cinel Intemperie sigue. Se pueden contactar a través de nuestra página web o del correo electrónico que es cinelintemperie.gmail.com y podemos organizar alguna otra presentación quizás acá en Marcos Juárez.